Hay una leyenda que viene del campo, que habla de seres sobrenaturales, los que viven en la casa dentro del bosque. Ella se encarga de ellos para mantenerse joven. Estoy aburrida, quiero hacer algo diferente. ¿Cómo qué? No sé. Espera, ¿habéis el día de la Casa Negra en el bosque? Pues debemos explorarla. No, 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 no. ¿Queréis hacer algo o qué? No quiero entrar. No seas tonta, venga. 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 ¡Sokolo! 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 ¡Sokolo!